La pandemia secuestra y viola derechos humanos, esos que en la vida de millones pueden hacer la diferencia entre vivir y morir, dijo Tamar Esser, directora de la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad de Miami, que a un año de que la vida de todos cambiara y los desafíos que tendremos que enfrentar, hay que mirar siempre hacia adelante. Presenta una oportunidad para considerar nuevos enfoques y formas de abordar problemas sistémicos. El derecho humano a la vivienda, un mundo con millones de desamparados o sin servicios de agua y electricidad, enfatizó Leilani Farah, directora de una organización no gubernamental en Canadá. Si nos hubiéramos tomado en serio el derecho humano a la vivienda, si hubiéramos implementado el derecho humano a la vivienda antes de esta pandemia, hubiéramos visto resultados muy diferentes para muchas personas que viven en comunidades marginadas. La violencia doméstica, como siempre, omnipresente, arrasando con los derechos y con la justicia, dijo la profesora de Derecho, Carolin Bettinger López. Los caminos hacia la seguridad se han restringido, están atrapados en su casa con sus parejas abusivas, no pueden acceder a las redes sociales, a los servicios legales. La civilización humana se adapta porque la tierra no para, que sin el medio ambiente desapareceremos, dijo Niloufer Oral, integrante de la Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas. Estamos destruyendo los hábitats de vida silvestre y nos estamos moviendo hacia estas áreas, esta interrelación entre los humanos y la vida silvestre y la transferencia de enfermedades. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.